Hola y muy buenas a todos, os traigo un nuevo vídeo de MissCreator y en esta ocasión os voy a traer una noticia muy muy importante y es que resulta que en los próximos días, seguramente a primeros de semana o por ahí, se va a dar un parche nuevo del MissCreator en el que se van a eliminar las bases flotantes, no las bases flotantes enteras sino solamente las piezas que estén flotando en el aire es decir, que no estén apoyadas en nada. ¿Qué significa eso? Pues que tendréis que readaptar en este fin de semana vuestras bases para que lo que esté flotando no se caiga y desaparezca. En el futuro ya se verá exactamente cómo van a funcionar esas cosas pues en teoría las piezas que estén debajo, o sea, las piezas que estén encima si no están apoyadas en nada pues seguramente se caerán. Así que habrá que pensar nuevas formas para protegerse de reideos. Pues espero que os pongáis las pilas y adaptéis vuestras bases al nuevo parche. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!